¿Qué va a enseñar? Nos gustan tus dibujos y nos gustaría que nos dedicases uno. Tus dibujos molan. Hola, Botric. Nos encantan tus libros. A mí me gustaría que me enviaras un dibujo. ¡Hola, Botric! Tus dibujos molan. ¡Hola, Botric! Veracolaje. Eres el rey de los dibujos. Eres increíble. Eres el mejor. ¡Hola, Botric! ¡Hello, Botric! Tus dibujos son alucinantes. ¡Hola, Botric! ¡Hola, Botric! Me gustan tus dibujos de Spiderman. ¡Hola, Botric! Todo estupendo. ¡Viva, Botric! Tus dibujos son magníficos. ¡Te mereces un gran aplauso! Eres el mejor. ¡Me encantan tus dibujos! ¡Y un goya! ¡Viva!